¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos jugando, hoy vamos a jugar en la tienda de hamburguesas de medianoche. No sé, este, el contexto no sé. Bye. Ajá, hoy vamos a jugar en esto, entonces espero, espero, espero les guste este video. Dale like si te ha gustado. No, 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 mejor esto se dice al final. ¿Por qué hubo jugadores? ¿Qué es? Esto, este me acuerdo que ya lo había grabado, pero nada más me quedé a la mitad, o sea, lo grabé, luego no sé qué va a hacer y jamás lo subí, pero no, porque nada más fue la mitad, o sea, no fue un video completo. Y esto, y pues ahí dije, ah, pues lo voy a ver, y esto. Mira, estamos llegando al trabajo, nada más me quedé como en el principio ya, ay, ahorita. Hoy soñé de algo bien raro. Ajá. Noche, no, restaurante de comida rápida, Drift Burger. Bueno, por lo que les digo, este juego tarda un montón, tarda como media hora, no sé, como 20 minutos ahí en lo que no pasa nada, así que ahorita nos vemos, porque es que en serio, la otra vez que lo jugué creo que me aburrió, me aburrió por eso, y pues ahorita no sé, así que ahorita nos vemos. Ok, bebés, ya es hora de sacar la basura. Vean, esto nos pasa, ahora es lo que les dije, mira, ya toca y ahora nos va a aparecer alguien, ahorita van a ver. Espero que puedan sacar los dos a la vez. Mierda, no, así que primero vamos a ir, luego solamente vamos a sacar una con una, y no nos va a aparecer hasta la última basura. Tengo miedo, bebés. Pero no les falta porque es un bombón, ¿y qué pasó, mamá? Me vi de nada, dime, grabaste como el gusto crema americana, si alguna vez se cansa de andar solita en casa, podría venir a casa, que nos vamos a ir a Jamaica. No les pasa. No sé, no sé, ya es bien tarde y hoy tampoco estoy sacando muchos temas de conversación. Quizá hoy tengo flojera, siempre tengo flojera, yo no sé por qué tengo flojera. ¡Ah! ¡Yo te dije! Se me trabó este miércoles. Yo no sé por qué siempre que me dan scream, como que el teclado también te espanta porque se desconecta. ¿Por qué tengo que hablar contigo? Dime. ¿Y por qué tengo que decirle que se vaya? De todos modos, necesito salir de aquí, vete, vete. No sé si el fin del mundo está cerca. Wow, tuve que ser bastante valiente para trabajar aquí en una noche como esta. Soy tu ídolo, yo lo sé. Tengo miedo, tengo miedo. Debemos seguir sacando la basura y tengo miedo porque probablemente en el último sí pase y ya no quiero trabajar ahí. Sí, debo ser muy valiente o debo necesitar mucho el dinero. ¡Deja de trabarte! ¿Saben qué? Vamos a desconectar esta cosa y vamos a conectarla directamente porque si se nos traba. O sea, no se nos puede trabar. Imagínate. Imagínate. Que se nos traba. Que se nos traba ahí mientras estamos huyendo. Ya nos mataron y todo por culpa de este teclado. ¡Oh, lo odio! Ya llevo aquí jugando como 10, 20 minutos. A lo mejor solamente son 10, pero en serio está muy... Para mí tarda mucho, yo no sé por qué. Quizás solamente son ideas mías. No me hagan caso, juéguenlo y me dicen sí. ¡Tarda mucho! ¿Sabes lo que quieres? ¿O quieres más tiempo para pensar? ¡Mejor no pidas nada! ¡Apuerte! ¿Puedes darme... Ah, no. Déjame conseguir algo. ¡Un palito caliente! Vete ya. Esperando. En realidad tendré algunas papas fritas. Solo quiero algunas papas fritas. ¿Estás 100% seguro? No te voy a cambiar tu pedido. Así que te doy tus papas fritas. ¡Vete! Te dije... No sé por qué. ¿Otra vez este? Te voy a regalar entonces algo. ¡Ey! Te recuerdo. Te van a matar. Tú me asustaste ayer por la noche mientras acaba la basura. Si yo fuera tú, no estaría trabajando aquí en una noche como esta. A ver, tú también estás en la noche porque no tienes casa. Puede que no termine muy bien para ti. ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Quieres una hamburguesa? Te doy una, pero ya vete. Ha sido advertido. Así no hablaría aún. Pero así con su cara teniste yendo que hablaría así. Ok. ¿Sí? ¿Quieres pedir algo de comida? Sí, pero no tengo dinero. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? Eso sería cuatro... Cinco. Cinco. Tengo dos. Aquí tienes dos. Lo encontré en un contenedor de la basura. Eso no es suficiente. ¿Sabes qué? Claro. Porque somos buenas personas y le vamos a dar el resto. Ni siquiera yo le hubiera cobrado. O sea, pobre persona. Me está asustando bien feo. No, yo creo que por eso sí le hubiera cobrado, la verdad. Porque, o sea, encima ya le estoy regalando la mitad. Pero sí le hubiera cobrado. ¿Sabes por qué? Porque me está asustando bien feo. Y es lo que se merece por asustarme, ¿sabes? Quitarle sus dos pesos. Sus dos dólares que vendrían siendo como 17 más 17 son... No, 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 32, 34. Como... Ay, no, ¿cuántos serían dos dólares? Ajá, sí, sí, vean como... A ver, sí, sí, te pongo así. Como 35 pesos. Así que 35 pesos en una hamburguesa está barato. Pero pues para ti, mi amigo. Es que también tú... Tengo miedo. Ya debería hacerle caso, pero tampoco. Ya vienes que me van a despedir. Mi jefe es bien tacaño. No quiere perder nada. Nada. Ok, estamos en las noches de las camas. Chegué tan lejos. ¿Qué? ¿Una criatura con bolsas de papel expuesta? ¿Qué? Ya nos vieron del primer aviso. Ya nos dieron del primer aviso. No sé lo que fue, pero me asustó. Ok. Listo. Bueno, como sea. Yo no te voy a dar tu hamburguesa. Este, vámonos aquí. Todos que me despidan, que me maten si quieren. ¿Qué? Ok. Ya va a empezar lo mero bueno. Ya va a empezar lo mero bueno. Bueno, ya me voy. Este, sírvete tú tu hamburguesa. Ya no quiero jugar más. Con una cara de bolsa de papel. Tengo mucho miedo. Le voy a llamar al señor porque le voy a decir que ya vimos. Ah, no. Pero dijo que cadáveres. No hemos visto ningún cadáver. Relativamente no podemos llamar. Pero, pues vimos algo extraño. Pero vamos a decirle al... Vamos a llamar policarpio. Tengo miedo. Y encima le vamos a... O sea, ya estamos propensos aquí que alguien nos va a matar. Y nos quedamos aquí sin decir nada. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Por eso nunca se queden en turnos de la noche. Por más que... 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 Ah, bueno. A menos que esté bueno en el suelo. Espero no volver a ver a esa criatura. Sí, espero que yo también. Espero que no se cruce en mi camino. Tengo mucho miedo. Que te mate por chismos. Tengo miedo. No es cierto. No es cierto. Yo no me he estado jugando. Yo no sé por qué todos me dejan la puerta abierta. Y nunca la cierran. Tengo miedo. Y ahora quiero guardar estos huevos. Pero vi que mi mamá me dijo. A ver, ponte a vender. Ponte a escorre. ¡Mira! ¿Qué es eso? No. No puedo investigar. Aquí... Mira. El jefe dice. Que no hay que ver. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. ¡La, la, 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 la! ¡Ah! No he visto nada. Y tengo miedo. ¡Ya lo quiero! Por eso nunca jueguen estos juegos. El jefe dijo que no interactúe con ellos. ¿Debo investigar afuera? No hay nada. Sí, ahí está. Mira. Mira. ¿Por qué te vas? Rata, mira. O sea, pero bien que vienes a asustarme, pero te descubro y te vas, ¿no? O sea, están viendo ahí el asesino y encima yo me voy a quedar. La energía se ha apagado. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y sabes qué? Nos va a decir que, que, que no sé, pero algo así de que nos va a corretear. Es que es tan predecible esto. Ya no quiero. Por eso nunca. ¡Mira el cadáver! ¡Mató al hombre que nos advirtió! Pero bueno, por lo menos se murió con el estómago lleno que fue la hamburguesa. ¡Rápido, vamos a llamarle! Dijo que le llamáramos y veíamos un cadáver. ¡Mató al hombre! ¡Y lo mató! ¡No! ¡Tú me callas bien! ¡No! ¡Yo sabía, yo sabía! ¡Tengo miedo! ¡Sí, aquí está el celular! ¡Llama, por favor! Y ahorita nos va a decir que es sobrevivir. A mí no me gusta que me digan que es sobrevivir porque yo no puedo sobrevivir. Tengo mucho miedo. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Una vez yo me vió el 911 y me contestaron de verdad. Y lo colgué. No, es que si me contestaron ahí hasta me dijeron. ¿Cuál es su emergencia? ¡Por favor, ayúdenme! ¡El asesino que está en la libertad! ¡Que está en la libertad! ¡Que está en la libertad! ¡Esta libertad está viniendo detrás de mí! Ok, ok, de acuerdo. ¡Manten la calma! ¡Que yo tengo la calma! ¡Di me voy a matar! ¿Cuál es tu dirección? Ah, mi trabajo es un trabajo de hamburguesas. Por favor. Por favor, ¡sea rápido! Está bien. Iremos... Tengo tu ubicación. ¡No! ¡Se fue la luz otra vez! Ahora ya no voy a ir a arreglarlo. Ya no voy a ir a arreglarlo. ¡No! ¡Nos va a decir que corramos o que nos escondamos! ¿Qué hacemos? ¡Ya no quiero jugar estos juegos! ¡Ya! ¡Eso nos pasa! ¡Eso nos pasa! Mira, ya me dijeron loca. Pero eso me pasa. Por favor, que tenga fama de llamar a mi ex. ¡Tarda mucho la policía! ¡Ya! Ya me mató bien feo. Ya me mató, 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 ya me mató. Ya me pegó, ya me pegó con su S. ¿Quién sabe qué estaré ahí? Con su cuchillo. Ya estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta. Estoy bien muerta. Estoy bien muerta. Estoy más muerta que un muerto. Estoy más muerta que el señor este. ¿Cómo se llama? El por dioserito. Estoy más muerta, estoy más muerta. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdenme! ¡Ya me quiero jugar estos juegos! ¡Va! ¡Sobvivimos, sí! Nos nos mataron a pesar de que ya estamos ahí bien muertos, que tenemos la sangre. ¿Y quién sabe qué dice? Ya no la alcancé a leer. Pero sí, sobrevivimos. ¡Yupi! Ya no nos vamos a abrir. Ganamos. Porque el que gana, gana. Y ganamos, ganamos. No pudiste con nosotros, monstruito, ¿eh? No pudiste. ¿Qué onda, bros? Y este... Ay, no. Basta, basta. Es que se me traba. O sea, bueno, pero ajá. Ya se me fue la... Ay, no. ¿Qué les iba a decir? Ay, sí. Es que ya se me fue. Se me cerró la ventana y pues ya no me pude despedir debidamente. Así que... Bueno, espero les haya gustado el video. Gracias por llegar hasta acá. No olviden dejar su like, compartir. Y... No saben si estaba bien largo el juego. Duró 44 minutos. Y mira, lo recorté hasta 12. O sea, sí. No, pero sí. Si hubieras aburrido. Se los prometo. Pero bueno, espero les haya gustado y pues nos vemos. Dejen sus comentarios y adiós.